Hola soy Cuyo, os doy la bienvenida al canal de Fantasy of Zelda Soy la encargada de las redes sociales y de daros noticias de interés Tanto de videojuegos como de noticias sobre gamers Voy a ayudar a mis compañeros a hacer gameplays Y de momento está planeado para el futuro seguir haciendo fanfeeds porque en el pasado los hacía Y bueno, los fanfeeds van a ser de corazón de melón Para los fans que les interesen tanto chicos como chicas También podéis usar un nombre de chica, los chicos que os de vergüenza decir que jugáis a corazón de melón Bueno, os paso con Shadow, uno de mis compañeros Buenas, yo soy Shadow y contribuiré al canal con videos gameplays y noticias de la actualidad de los videojuegos Y con juegos de Android Y os presento a Izal Hola a todos, yo soy Izal, con h intercalada, no Izahal, por favor lo detesto un poquito Y ayudaré a estos dos con lo que pueda, tanto en gameplays como con las noticias Como con los fanfics si es de ponerles voz No sé si Cuyo tiene tanto pensado o no Y poco más que decir, Cuyo Ya veremos si es, a ver si lo hacemos o no Hay que pensarlo Bueno, mientras lo pensamos lo debatimos Y aún decidimos que vamos a hacer Porque no tenemos muy claro los gameplays fijo Luego ya las movidas y fanfics y demás se irá viendo Pues os dejamos con esta breve presentación Que es más bienvenida a menos Y simplemente es para que nos pongáis cara Nombre no O sea, los que nos conozcáis y a vernos la cara diréis ¡Oh, sí, es ese! Pero de momento, nombre, el nick os llega Bueno, ahora ya nos hemos presentado ¡Ya, ya lo da Tomás Brody! No, no lo odio en ese plan Bueno, ahora que ya nos conocéis A ver si os gusta el canal Poco Y... a ver si seguramente Os hagamos pasar un rato divertido Seguramente ¿Y si no? Porque aún habéis visto una cosa muy graciosa Que en algún momento vamos a subir Más pronto que tarde Y graciosa vez Sí, un rato Son freaks muy buenos, sí De nuestros inicios como tonto youtubers Inicios aún no Son inicios que aún ni empezamos Bueno, acabamos de iniciar ahora Bueno Nosotros vamos dispersos Mucho Hasta que nos volváis a oír o ver Con el siguiente vídeo Que seguramente sea alguna sorpresita Que tengamos planeada de un juego Para subir recientemente ¡Hala! Adiós Bueno, espera Fáltalo de dar like Y comentar ¡Dale! ¡Suscríbete! Aún no hemos subido nada Pero tú suscríbete Que tenemos contenido buenísimo ¡Sí! Suscribiros Dad, dad, dad Si queréis Si no, no lo hagáis Did like también Como queráis Como veáis Yo eso no lo entiendo Pero... Aunque es mejor que sí Aunque es mejor que sí Es que no ¡Venga, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!